Pero bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Fanny Games, ahora sí, programa completo, normal, tradicional. Acabamos de ver lo que ha mostrado Cyberpunk, bueno, sí, de Project Red, el Night City Wire, que es como una especie de programa boletín que van a hacer todas las, bueno, cada X tiempo, cada 15 días, una semana, no lo sé. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, habrá que analizarlo en profundidad, pero hoy tenemos un programa como siempre con Yumi y con David. ¿Cómo estáis chicos? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal, Toni? Que no te lo preguntamos. Pues muy mal, 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 pero eso no es lo habitual, o sea que no pasa nada. Nada nuevo aquí entonces. Nada nuevo bajo el sol. Tenemos hoy un programa un poquito, quizás tal vez un poco más corto, no lo sé, porque es un poco locura. Pero tenemos muchas cosas. Empezamos por el juego de la semana pasada, obviamente estamos hablando de The Last of Us, que, bueno, David es un auténtico enfermo de The Last of Us. Yo me lo pasé el domingo a las 8 de la tarde, el primero. Ahora voy a ir con Left Behind, por no dejarme nada justo ahí, y empezaré el segundo. Left Behind son dos horitas, no tire más. Pues la idea es arrancar con el dos durante el fin de semana, pero bueno, veremos. Lo que sí está claro es que Neil Druckmann, de momento, ha dicho que no está hablando ya de una tercera parte, porque obviamente el periodismo es muy sencillo. Pues el periodismo dice, bueno, tengo tres preguntas para Neil Druckmann. Me voy a preguntar, ¿qué es lo que te inspiró a The Last of Us 2? ¿Y va a ir a un 3? Yo digo sí, yo digo sí que lo va a haber. Cuando haya que reflotar, hay una saga que esté ahí como dormida durante los últimos siete años o lo que sea, oye, en The Last of Us Part 3 igual entra. Pero no lo sé, porque no me he pasado el 2, entonces no sé si ahí está abierto o no. No quiero saberlo, mejor no decirlo. Yo no sé nada. Pero veremos. Esto es como cuando Uncharted. No, no va a haber más Uncharted. No, no va a haber más Uncharted ya en el cuarto. No va a haber más. Bueno, igual sí hay otro. Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parecen estas declaraciones, Jum? Es que a mí preguntar justo a la salida del 2 si va a haber un 3, es como preguntarle a una serie que acabará de salir en Netflix al director si va a haber segunda temporada. Pues a lo mejor él desea que haya un tercer juego, pero el dinero no sale de su bolsillo. Entonces contestar eso ahora me parece una chorrada, pero yo creo que va a haber una parte 3 segurísima. Vamos, tampoco me pasa el juego, ¿eh? O sea que tampoco puedo afirmarlo. Con el boom que ha tenido el segundo yo creo que sí. Vamos. Bueno, a ver. Él dice que con el primer juego no había ningún tipo de expectativas, pero que claro, les dejaron hacer cualquier cosa, pero luego de repente estalló eso como estalló y que para el 2 tenían que hacer algo con lo que los fans no únicamente se sintieran cómodos, sino que encajase con el núcleo emocional que identificamos en el primer juego y sin eso no habría una razón para el 3. Quiero decir, que si encuentran o se fuman un cigarro un día y se hacen ahí el Mei bueno y dicen, hostia, se me ha ocurrido que en el 3 puede ser que vayan en... que vengan los de Walking Dead y ahí fuiremos un universo. Cuidado, puede ser, ¿eh? Puede ser. No lo sé. A ver, yo creo que está bastante claro, ¿no? Que conociendo al estudio y conociendo que es probablemente una de las sagas más importantes de los videojuegos, una trilogía es un buen número, ¿no? Para cerrar. Escúchame, con Bioshock pasó exactamente lo mismo. Cuando salió el segundo, siendo como fue, le preguntaron si iba a haber un tercero, dijeron que no y sacaron un tercero que no tenían a que ver con el primero y el segundo y fue el mejor juego que han hecho para mí de Bioshock. Tengo que jugarlo el tercero, no lo he jugado. Hostia, pues... Pues lo que te pierdes. El 2 es un poco... El 2 está ahí que no sabemos por qué, pero ya está. Pero el 3, hostia, el 3, hostia es el 3. No tiene nada que ver. Dice, otro mundo, otra gente, da igual. El Booker Dewitt ese que no aparece en el primero, da igual, nada mismo. Otra de las noticias importantísimas de la semana para mí es la del cierre de Mixer. Hostia, sí. Hostia. El gran reveal de la semana. Bueno, para los que no lo sepáis, Mixer es una plataforma que pertenecía a Microsoft, pertenece porque no la han cerrado todavía, y fue una unidad de negocio que decidió desarrollarse hace unos 4 o 5 años, si no recuerdo mal, decidieron meterse en el mundo del streaming para crear una alternativa a Twitch y a YouTube, como plataforma para hacer streamings de videojuegos. Su estrategia se basó en vamos a pagar a streamers para que vengan a hacer streaming a nuestra plataforma y vamos a pagarles también que no puedan decir que no. Y han tenido a los mejores streamers del mundo en su plataforma, en alguna ventana, en algún periodo de tiempo, han estado ahí siempre. Se viene Ninja de vuelta a Twitch. Pero escúchame, que Ninja ha sido el mayor jodido beneficiado de todo esto. Me acuerdo cuando... Es el que ha arruinado Mixer y el que ahora se va a beneficiar más. Genial. Pero es que yo me acuerdo cuando le dijo la gente se va a ir a Mixer, se va a ir a la mierda por cambiar de plataforma solo por el dinero. Decídselo ahora, ¿sabes? 30 millones en el bolsillo que no tiene que devolver y total libertad para irse donde le salga de los huevos. O sea, maravillosa la jugada de Ninja. El atraso. Ha sido muy Ninja, la verdad. Pues a partir del 22 de julio se cerrará. Y han hecho un partnership con Facebook Gaming para redirigir a los usuarios. Que cuando vayas a entrar en Mixer entres en Facebook, por así decirlo, ¿no? Obviamente van a migrar los contratos, según he podido saber. Van a migrar los contratos que tengan los que estén en Mixer. Van a ofrecerles nuevos contratos en Facebook Gaming. Pero, bueno, Facebook Gaming también no sé cómo está de bollante. Sé que Facebook tiene infinitos euros, pero no sé cómo está de bollante y cómo están en esa dirección. Pero, bueno, el acuerdo, ojo, que dice Business Insider, estaba en la franja entre los 20 y los 30 millones de dólares lo que habría percibido Ninja por irse a hacer streaming a Mixer. ¿Qué os parece? Ojalá. Ojalá. Este chaval es que ahora mismo puede coger y decir ¿Para qué? Ya no sigo. Me da igual. Es que ha hecho la mejor jugada de su vida, tío. La mejor jugada. Ojo. No puede ser otra cosa. Ojo. Fuentes dicen Facebook ha ofrecido una oferta insane por casi el doble de lo que del contrato original de Ninja con Mixer. ¿Vale? Qué burrada, tío. Que es Ninja, Shout y luego Loaded Ninja y Shroud que son como los tres. Han dicho no y han han forzado a Mixer a buy them out como a pagarles lo que habían pactado a pesar del cierre. Claro, es lo que te digo. Jugada maravillosa. O sea, tú firmas un contrato con una exclusividad con Mixer. Mixer rompe tu contrato desde el mismo momento en el que se va con Facebook Gaming. Por lo tanto, este tío dice ¿Estoy forzado a seguir con estos o me vuelvo a Twitch con 30 millones de euros en el bolsillo y sin que nadie me lo reclame? Vamos, o sea, yo haría lo mismo que han hecho ellos pero de cajón. Pero escucha, ha trincado los 30 kilos y el Shroud este ha trincado 10 kilos. Claro, claro, claro. Por eso te digo. Qué maravilla. Pues nada, ahí estaría, chicos. Ya lo tenéis. Oye, bien, ¿no? Bien. Esto bien. La verdad es que bastante bien. Facebook Gaming yo quiero, ¿eh? Si queréis unos milloncetes estaría bien, ¿eh? ¿Un milloncetes? Como DJ Mario, unos milloncetes. Tengo que decir que para mí la noticia de la semana aparte del cierre de... el cierre de... de... Pokémon Unite, ¿no? Bueno. Aparte del cierre de... el cierre de... Mixer, para mí la noticia de la semana es esta. Para mí es el Pokémon Unite este es un LOL de Pokémon free to play con crossplay entre Switch y móvil. O sea, puedes jugar del móvil y lo han mostrado esta semana en una especie de, bueno, trailer explicativo, ¿no? gameplay explicativo. Explicándonos lo que era un MOBA porque nadie sabía lo que era un MOBA. Ahora te digo yo una cosa. Un MOBA en consola... Ya lo sé. Y en móvil. Pero es muy incómodo, ¿eh? No te creas, ¿eh? No te creas. No es tan incómodo. Más incómodos son los shooters. Sí, totalmente. No, pero realmente, o sea, no es tan incómodo. Yo he jugado a alguno que otro y no se juega tan mal, ¿eh? Depende de cómo lo hagan realmente, pero... Bueno, realmente es más un Dominion que un LOL. Ajá. Porque eso, es de ir dominando puntos y todo esto, pero... Bueno, oye, tampoco... Me mola... O sea, realmente, claro, al final te vas a enfrentar a... Tu objetivo no es enfrentarte, ¿no? A los rivales, sino... Pues capturar los puntos como te pasa en algunos... ¿Cómo se llama esto? No sé si habéis jugado al Gears of Warpop. No. Bueno, pues es básicamente dominas, 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 hasta que ya dominas la base del centro y hasta donde tú dominas puedes reaparecer, ¿no? En este caso, lo que dicen es que... Apuntaba Ferreiros que no es free to play, que es free to start. Sí, es free to start. O sea, realmente tú puedes trabajar con él, pero para poder seguir avanzando en el juego hay que pagar. Y eso... Amigo, no sé yo. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Dinerito. Será una cagada. I don't know. Yo personalmente pienso que va a funcionar muy bien. Pienso que va a funcionar que de pelotas. Porque es que solamente... O sea, ya solamente... Si empiezan a hacer juegos a excepción de un Counter Strike, el resto de... El resto de... Digamos, estilos de juego los puede... Pokémon se puede adaptar perfectamente. Un mundo abierto lo puedes adaptar perfectamente. Un mundo abierto de verdad. O sea, me refiero un Open World, Open World, Open World, del todo. Un Zelda de Pokémon lo puedes adaptar perfectamente. Un MOBA, como veis, ya lo han adaptado. Que es esta movida del... ¿Sabes? MOBA AIDA. Sí. Madre mía. Pero, oye... Y luego, bueno, no sé. Yo no sé cómo... A mí en móvil yo cosas así de esto en móvil, no sé. Me da un poco de miedo. Está muy incómodo jugar en el móvil a los juegos. Yo te lo digo así, claro. No me convence. No me convence. Pero bueno, en la Switch se verá. En la Switch puede estar guay. Además, te lo puedes poner en la pantalla, y ala, ¿sabes? Lo gráfico ya el año que viene, madre mía. Esto lo ha hecho también la gente de Game Freak, o no. Yo no tengo ni idea, ya te digo. Ya, para empezar, a mí es que los MOBA no son mi rollo de juego. Entonces, pocos puedo decir yo de esto. Sé de la noticia, pero el hype que he visto en algunos sitios que tenía la gente por el juego... Tiene buena pinta, realmente. O sea, puede ser divertido. Además, eso de cojértelo en el móvil y poder jugar en cualquier sitio también está guay. Pero no sé decirte, la verdad. Bueno, tenemos... Yo creo que es una cuestión de tiempo también que pueda triunfar. No lo sabremos con el tiempo. ¿Cuándo sale? Ni idea. No aparece fecha de salida, ¿no? No. Según... Era un avance y dijeron que estaba en desarrollo. Vale, bueno. Oye, ni tan mal, ¿eh? A ver, tengo que decir que una de las cosas que más me hypean, hay una cosa que se llama... Bueno, los World Table de Marvel Avengers, que es unas... Pues parecido a esto que están haciendo. Porque, claro, como no hay... Este año no hay E3, pues tienen que hacer esta especie de movidas para que la gente pues conozca lo que traen sus juegos o lo que se viene, ¿no? Ayer se hizo una especie de directo, bueno, un directo que se llama World Tables donde revelaron gameplay y bastantes detalles, ¿no? del juego. Y la verdad es que yo tengo que decir que en look está muy bien. Me recuerda mucho a los Injustice y a los Mortal Kombat en la parte de la historia gráficamente. O sea que lo digo porque, por ejemplo, el Injustice utiliza personajes de Marvel, DC y demás y lo hacen bastante, bastante bien. Aquí vemos en el gameplay estamos viendo al tío... al tío... al tío ¿cómo se llama? Thor. El ataque sucede el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides. Y gráficamente la verdad es que no tiene mala pinta. tiene una pinta estupenda. En esta parte, vamos a ver, esta parte es gameplay ya, estamos reproduciéndolo en 4K, se ve bastante bien. la verdad es que la pinta que tiene es muy buena. Lo único que me gusta es que no han mantenido las voces, pero bueno. Claro, pero como no son los mismos, los mismos... No son los Avengers del Marvel Cinematic Universe, son los Avengers que no hubiese pasado nada. ¿No han querido o no han querido? No, pasan mucho en los videojuegos, realmente como lo que da más dinero es el videojuego, no es la película en sí. Claro. Pues hacen lo que les da la gana, básicamente, pero bueno, el juego tiene una pinta de la hostia, realmente. Es tordos, dice Vipano. Siempre, siempre, siempre... Que son pájaros. Claro. Roberto Encinas, la voz de Nathan Drake, participa en... Ya sabéis que Play es muy de... No sé, como hay muchos actores de doblaje de videojuegos que se les asocian bastante y yo tengo esa... La voz de Nathan Drake la tengo muy interiorizada porque el papel de Nathan Drake lo hace bastante bien. Bueno, no pinta mal, el juego no pinta nada mal. Tiene también modo multijugador. Yo quiero jugar en PC. No me gusta jugar en mando. ¡Hulk enfadado! Prefiero teclado y ratón. este está bien para PC. Digo, para consola. Este no tiene shooter. Ya, ¿eh? A ver, de todas formas, Thor tiene vida o Thor debería ser como en plan, bueno, me atacan, pero bueno, un poco... Está bastante, o sea, bastante entero parece, hecho por lo menos decía que la captura de juego, o sea, captura in-game y de 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 work in progress, es decir, sí, es una captura del juego. ¡Oh, qué guapo esta parte! ¡Qué guapa esta parte! A ver, en espectacularidad nada mal. O sea, me gusta mucho. Muy bien, Thor. Bueno, dicho esto, me he quedado con hambre. Me parece una tortilla. De verdad, vamos hilando una detrás de otra, es increíble. Pero a ver, Jum, ¿qué quieres? Que no le ha quedado la nave torcida, oye. Sí. Menuda tormenta de ideas. Bueno, dicho esto, Jum, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo, como siempre, tres noticias curiosas, ¿vale? Pero es que la primera es maravillosa, la primera es fantástica y trata sobre el No More Heroes 3, ¿vale? Que ha mostrado su primer gameplay lo tendrás por ahí, lo tienes en la escaleta, lo podréis mostrar. Lo tengo, lo tengo ahora. Y lo he mostrado de la manera más atípica, ¿vale? El propio Suda51 ha tapado el personaje principal durante todo el gameplay. Se ha puesto en medio de la pantalla con un croma de fondo y el cabrón ha tapado el personaje principal durante toda la presentación del gameplay. hay que ser cabrón. No, pero tal cual, ¿eh? Un croma además. Un troleo toda la regla. Malísimo el croma. Un croma terrible, ¿eh? Un croma terrible, ¿eh? No, no, o sea, tú fíjate que no hay un solo momento. Pero con qué ha grabado. Con una patata. El que el tío no esté tapando al personaje, o sea, ha buscado el punto perfecto para decir no vais a ver nada del personaje, que os den por el saco. Tiene los juegos ahí. Pues se ve alguna cosa, pero... Pero no, pero realmente, o sea, esto lo ha hecho aposta. Esto no se hace diciendo uy, es que me he equivocado. A ver, si pausas en algún sitio lo puedes llegar a ver, pero claro... Ya, ya, pero es un troleo en toda regla. A ver, es un tío que va con espada y una chaquetilla roja que nos podemos hacer una idea que es un poco pues como Michael Jackson con la chaqueta preta. Sí, sí. La vacilada la vacilada tiene tela. No, no, no hay más noticia que esta, que, bueno, no hay más noticia. Joder, o sea, primer... Suda está loco, eso te lo encuentro ya. Sí, sí, está como una regadera, pero ya... Está pichochit. O sea, te gastas tu dinero, ¿sabes? Los dineros en hacer un juego, en presentarlo. Sabes que el No More Heroes 3 lo vas a vender de puta madre porque es un título que se vende solo, pero, o sea, decides que tu primer gameplay tienes que estar tú en grande en medio tapando todo. Es que hay que ser cabrón. Pero bueno, ya está, ese es el resumen. Bueno, vamos a la siguiente... Vamos a la siguiente, Jun. ¿Qué ha pasado? Volvemos a Rayman, pero al Rayman de los años 90, al First Rayman, a ese Rayman en 2D que don el olvido tras el paso al 3D y, bueno, paso al 3D, que don el olvido paso al 3D, no, que don el olvido hasta que, si os acordáis, Rayman lo recuperaron los Rabbids, pero alguien, una comunidad, ha decidido rescatar ese primer título del año 95 y, bueno, siempre se juzgó al Rayman como que era un juego para críos, teniendo en cuenta la dificultad de juego porque os recuerdo que Rayman no era fácil y han decidido hacer como una especie de juego, han estado 3 años trabajando en él, es una especie, no sé cómo llamarlo, pero, bueno, han cogido el original, han añadido nuevos niveles, han añadido un nuevo nivel de dificultad, ¿vale?, mucho más fácil, es lo que os estaba diciendo, el tema de que todo el mundo decía que era para niños, pero no, era complicado. Rayman Redemption, ¿no? Exactamente, Rayman Redemption y entonces, pues bueno, este clásico de Ubisoft, han decidido rehacerlo, digamos que rehacerlo, pues ya, pues lo tenemos en adaptación nueva, totalmente, con nuevos niveles, nuevo nivel de dificultad también y lo mejor de todo es que es gratis, lo han puesto absolutamente gratis, tres años currando para descargarnos el juego, pesa 972 megas, os lo podéis descargar, ahora mismo voy a copiar la dirección, descargarlo, os lo voy a poner, os lo pongo directamente, ¿vale?, de Game Hold, os lo pongo directamente aquí en el chat de Twitch, lo tenéis ahí, para poder descargarlo y disfrutarlo, ¿vale?, pasaroslo bien, tenéis un... Mira, ya está, descargarlo. ...híperdilaminado. Vale, y por último, siguiente noticia de estas curiosas que traemos, que bueno, no es que sea de mi título favoritos, ¿vale?, pero Fortnite en su afán por hacer cosas diferentes para seguir estando ahí, han decidido hacer lo que le llaman eventos de noches, que es poner películas y dentro del juego, ya sabéis que hicieron lo del Travis Scott del concierto, hicieron lo de Marshmallow también que hizo un concierto en directo y toda la mandanga, pues ahora dicen que van a hacer visionados de películas en directo y en esta ocasión toca Christopher Nolan. Hay tres películas que dicen se van a emitir que es Inception, Batman Begins o The Prestige y todavía no se sabe qué películas porque depende del país se va a poner una película u otra película, ¿vale? Entonces, no se sabe todavía qué película se va a poner en el directo, bueno, en el directo, en el evento, lo que sí se sabe es que puede que aquí tengamos un problema por el tema del copyright, o sea que realmente han anunciado que van a hacer este evento pero por el otro lado no se sabe si se va a poder hacer porque el copyright no lo va a permitir. Lo permitiría, si tú lo veses en tu casa, pero hacer streaming de una película dentro de un juego no es tan... Claro, es que estamos hablando de derechos de distribución a un montón de gente que se va a conectar, lo hacen localizado en un punto del mapa, no me conozco el mapa de Fortnite, ¿vale? O sea, no me preguntéis exactamente, sé que es un rol como un anfiteatro o algo por el estilo, tampoco lo tengo muy claro, pero vamos, que lo que sí se sabe, no se sabe exactamente horas, fechas, todo lo demás, no me ha quedado muy claro, ¿vale? Porque tampoco lo dejan muy claro. Lo que sí se sabe es que se hará en el Fortnite Party Royale Movie Night, así que estad atentos, en principio es el, ya os digo, es el viernes 26 de junio, lo que no se sabe es la hora, no lo han dicho, pero bueno, ahí se queda como curiosidad que ahora en Fortnite se van a poder ver películas. Eh. ¿Qué? Christopher Nolan. Si Nolan es que es por internet. Christopher Lalalan. De verdad. está, está gracioso la verdad, Jum, no te voy a decir que no. Sí, qué divertido. Bueno, vamos con los lanzamientos de la semana, homies, homies, tenemos el primer lanzamiento de la semana, el fake Splatoon que se llama Ninjala. Vais a flipar con la calidad de este, de este, de este producto, eh. Un producto de una calidad extrema. O sea, me flipa que sea free to play este juego, eh, de verdad. Escúchame, yo le tengo unas ganas a Ninjala brutales, fan incondicional de Splatoon, eh, me parece que este juego puede ser maravilloso y divertidísimo. Que mira, Battletips, eh, yo creo que corren por las paredes como Naruto. Dice Curco, cine de autor para chavales de 12 años, Fortnite, que no van a pillar el truco final, eh, ni queriendo. por asombro vamos, pero bueno, ahí los dejamos. Ninjala tiene buena pinta, eh, pintala. Bueno, yo el día que lo presentaron ya lo dije, me parecía un juego muy divertido en la línea de Nintendo. Hice la prueba para doblar esto, pero no cayó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién hay que hablar? Me cago en la... Estamos en España, aquí hay que mover los hilos, eh. Mira, con dragón, así todo. Con dragones. Ninjala. Pues este hay que jugarlo, Jumencio. Hombre, por supuesto, dos días quedan y encima gratis. Free to play, amigo. Let's go. Así que este va a caer segurísimo. Hostia, que además de la capturadora ya. Vamos. El siguiente lanzamiento, amigos, es Hunting Simulator, es el simulador de veganos. Eres vegano y quieres que te cabreen. Es que no entiendo, pero bueno, o sea, lo entiendo. Simulador de veganos. Yo qué sé, tío. Yo prefiero los indianos. Ah, mira, puedes elegir tu perro. Fíjate. Un labrador. Qué emoción. Ah, y un pastor alemán. No han visto un pastor alemán en su vida, esta gente. Mario, el Ninjala sale el día 27, pasado mañana. Y precio es free to play. Cero euricos. Y yo estoy flipando, ¿eh? Con el Hunting Simulator, ¿eh? El perro ha encontrado una pista. Era una pista de baile. Pero vamos a ver, nos sorprendemos de este juego. ¿Qué pasa? También está el Farming Simulator, el Track Simulator. hay gente para todo, hay juegos para todo el mundo. El Phishing Simulator, exactamente. Pero aquí yo no veo, aquí no dispara nada este tío. Vamos a ver, está buscando el rastro. ahí, ahí. El rastro. Muy bien, perrete, muy bien. Puedes sacar y... You can pet the dog in Hunting Simulator. Hostia. La berrea Simulator, pone curco. Escúchame, Hitmarker ha hecho ahí el payo, ¿eh? Madre mía, al final te va a gustar y todo, ¿eh? Ha hecho Hitmarker. Gracias por ver. Bueno, ahora solo tenemos que esperar que los de PETA digan algo. Yo que sé. Estoy contrariado con este juego. Puede ser gracioso jugarlo, la verdad, porque a mí me gusta jugar a juegos muy random. Cuanto más random, más me gusta. Y bueno, y luego está Little Town Hero, chicos, que es un RPG por turnos de los creadores de Pokémon. Es de Game Freak. Es de Game Freak. Por mazo turnos, o sea, tienes que pedir turnos hasta para hablar. Pero es de los creadores de Pokémon, lo cual eso, bueno, yo que sé, algo tendrá, ¿no? Hombre, a ver, con el estilo ya te lo dice de dónde ha salido. O sea, el estilo de dibujo y tal, artísticamente. No, no se han roto la cabeza, ¿no? No. No me atrae lo más mínimo este juego. No. O sea, lo estoy viendo, lo estoy viendo, parece bonito, ¿sabes? pero no me atrae lo más mínimo. Luego sale otra vez, one more time, Duke Nukem. Ya ves, Ferreiro, lo estoy gozando, pero vamos. Vuelve a salir Duke Nukem ahora, no, es el trailer y es para Switch, creo. Para Switch, sí. Ya sabéis que Switch siempre va tarde a todo, entonces hacen presentación otra vez de lo mismo, pero para Switch. Que bueno, oye, para los usuarios que tengan Switch, pues ya está bien. At a 90's Classic. La voz siempre ha sido maravillosa en este juego. About a world in peril. In peril. O sea, esas texturas planas como gimnastas. Pero vamos a ver, es el Duke Nukem 20 aniversario, amigo, es lo mismo que salió, o sea, ¿qué podemos esperar? Joder, aparte con los audios originales y ahí, que lo grabaron en un baño de una disco. Qué juego más loco, tío. A mí este juego me encantaba, tío. Yo me lo pasaba hace más tiempo. Yo me animaba a mogollón con este juego. Claro, los que lo juegan ahora dirán, ¿esto qué cojones es? Bueno, pero en su momento era la hostia. Claro. Y ahora también. me gusta, me gusta, pero no lo vamos a jugar. Bueno, no lo sé, igual sí. No lo sé, ya veremos. ¿Cómo? Esta también sale esta semana Assetto Corsa Competizione y luego Kingdom Hearts Dark Road 3.1 Dream Drop Very Close to the End of New Beginning Remastered Collection HD. Mucho texto. Vamos a comer la manga todo eso. Un Kingdom Hearts para móvil, sale. Pues básicamente iPhone y Android, ya está. Luego, los juegos, los juegos gratuitos, los juegos gratuitos de la Epic Game Store son… Hace mucho que no he visto la Epic Game Store, es verdad. Está ahora gratis. No has visto la Epic Game Store, pero has visto a Thor en la… Es Thor. Claro. Joom se quiere suicidar. No. Bueno, pues está Air Memories of Movidas y también está a ver Stranger Things The Game que tiene mejor pinta. Que es una especie de perspectiva isométrica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tiene mejor pinta? Pero tiene mejor pinta que… ¿Qué? Que el otro. Que el AR ese. Tampoco… No sé. Escúchame. Mira qué guapo. Está guapísimo. Stranger Things. Habo Tel de Stranger Things. Ya ves, tío, total. Habo Things. Y esto vale ocho euros, ¿eh? Bueno, hay un trabajo detrás, tío. A ver, ¿qué pasa? Luego, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Bueno, One Summer, One Opportunity. Ahí, aparte, con el chiptune, ¿eh? El chiptune de… O sea, la música de Stranger Things. Yo tengo la sensación de que Stranger Things la han cagado porque se están tomando mucho tiempo para entre temporada y los niños van a salir ya abuelos. Van a salir ya casados. Van a salir ya con el bachiller sacado. Hombre, a ver, lleva un curro la serie de cada octubre sale nueva temporada. A octubre, mis huevos. Nada, octubre, nada. Luego, en Chollómetro, esto no es spam ni es publicidad, pero podéis pillaros Cyberpunk 2077 y The Witcher colección completa los tres witches por 30 pavos. Hostia. si vais a pillar Cyberpunk, lo que pasa es que es un código que vais a canjear y vais a dejar ahí fermentando. Cuando salga el juego va a ser como, hostia, esto ya es casi vintage. Te va a dar secciones y todo de la empresa de haber comprado antes de la exactidad. El monstruo, menudo monstruo. Vale, pues luego también Control, tenéis Control con un 67% de descuento, Control, con un Troll. El juego con el doblaje más maravilloso del mundo. Bueno, ahí tengo que romper la lanza en favor de Control porque es injusto porque lo que está doblado mal es uno de los personajes que echa peste y claro. No, la chica también déjala ir, ¿eh? Sí, pero no era tan malo como el otro. Es como para arrancarse los oídos. Buenísimo, o sea, vamos, la chica fue doblar Control y le caían contratos para hacer más doblaje. Con contratos. Contratos de Control. Bueno, con un 77% de descuento tenéis Control, luego tenéis Gris por 6,79. Gris es el juego español full que ganó premios mogollón el año pasado. Que está en el Xbox Game Pass también. Eso es. Luego, Just Cause 3 XXL por 6 pavos y esas son algunas de las ofertas que tenemos en PlayStation Store. Tenéis Alien Isolation, si no lo habéis jugado, podéis pillaros la colección entera con los DLCs y la de Dios por 11 pavos. Alien Isolation es uno de los mejores juegos de terror de la generación, sin duda. Lo tenéis por 7 pavetes. Alien Isolation no diría que es un juego de terror, es un juego para ponerte los putísimos nervios todo el rato. O sea, yo no me asustaba, yo intentaba que no me cogiera el puto Alien por todos sitios. Amigos, no os fiéis si nunca habéis jugado de las pasarelas del aire, no funcionan. Os sigue persiguiendo el cabrón igual. Vale, podemos seguir. Hombre, es un alien, no es gilipollas. Es esperante ese juego, tío. Bueno, segunda parte del Xbox Game Pass de junio tenemos The Messenger, Streets of Rogue, Nightcall y Observation. Os los voy a ir poniendo para que los vayáis viendo. ¿Veyendo? Este es Observation, que es un juego que va de... Correcto. Lo voy a pausar y esto lo voy a pausar. Bueno, es un juego que de Observation lo estáis viendo. Estoy a tope, jefe de equipo. ¿Tal vez de lanzamiento? Mirad, eh. No sé de qué va esto, la verdad. ¿Esto qué? ¿Esto de qué va? ¡Es de miedo también! ¡Es de miedo! ¡Es de miedo! ¡Es de miedo, tío! ¡Es de miedo, jefe de equipo! Observeinos. Voy a parar la música. A ver. Luego, Streets of Rogue de los juegos perspectiva cenital. Soy más de Almuerzal, pero... Fascinating. Un poco Hotline Miami, un poco... Pero no tan cenital. No estamos viendo nada, eh. No, la verdad es que no estamos buscando nada. Estamos viendo tu cara, pero todo bien. Pues sí, la verdad es que así está mejor. Es que ya te tengo muy visto, Tony. Xbox, ahí, muy bien, eh. Ahí. Podrías narrarlo, dice Curco. Ojo, te mira que vas como el Metal Gear en una caja, eh. Madre mía. Ah, mira, Local Multiplayer. Oye, pues mira. Explícale a alguien que vea a tu casa. Mira, vamos a jugar a una movida. Pero no, me encanta, me encanta siempre que ponen este tipo de juegos, que ves a... Te ponen esa típica imagen bonita de todos sonriendo mientras le dan 50 veces a los botones del mando y realmente después lo pones en tu casa y te dicen a la gente que quita esta mierda, ponme otra cosa, por favor. Pero ahí en los anuncios todo el mundo sonríe. Mira que bailan. Las imágenes de stock no se venden, eh. Bueno, el de Observation, que como estáis viendo mi jepeto, básicamente es esto. Es una especie de estación espacial donde la peli se ha vuelto piripi. Si habéis visto algún... Alguna vez, alguna peli de ese tipo... Ahora no me acuerdo. Pero el espacio, problemas, pues un poco como Alien. Luego de Messenger... De Messenger, chicos, no tiene nada que ver con el antiguo... Ah, es lo que te iba a decir. ...programa de comunicación. Eres una especie de ninja. Es un poco Shinobi. Shinobi... Shinobi... Shinobi nada. Shinobia, compuesto y Shinobi. Bueno, las locuras de The Volver, tío. Shinobi es que estoy ciego. Pero Shinobi, este Shinobi, todo esto está gratis en el Xbox Game Pass. Y es una especie de... como Shinobi, pero con cosas así de Castlevania. Bueno, es un Metroidvania, está claro, pero como con evolución ahí, con evolución del personaje. RPGs. RPGs. Mira que le das cosas de comer al bicho que te sigue. Qué chulo. La música está guapa también, ¿eh? Piripiri, piripiri, piripiri. Ojo. Bueno. Muy 8 bits, cómo mola, tío. Está guapísimo, Tiene buena pinta. Bueno, luego vamos a ver los posibles juegos, amigos. Los posibles juegos que se rumorea que pueden llegar a PS Plus en este mes. Dicen por ahí Crash Bandicoot Insanet Trilogía. Lo tengo. Yo también. Yo también. Crash Bandicoot Insanet Trilogía. Horizonte Cero Abajo. Horizon Silo Dawn. Amanecer, perdón. no, de verdad, Ingrid Shue. Es que tanto americano me cago en la vida. Otros rumores, otros rumores, dicen Resident Evil 7, Far Cry 5, Rise of the Tomb Raider o Gran Turismo Sport. Eh, otros rumores, otros rumores. Ya sabes, rumores, rumores. No estaría bien si no fuera con el puto dondo. Perdón. Ya está. Ya está. Joder. A ver, que hemos pesado. Bueno, ha sido un programa divertido, la verdad. Ha sido un programa, sobre todo, la primera parte esa del Cyberpunk. Y como no sabíamos, pensábamos que iba a ser aquí el reveal del año, pero en realidad ha sido un poco... No han revelado tanto como pensábamos. Hombre, joder, te han revelado una parte muy importante del juego. Yo creo que están haciéndolo bien así, te crean más hype. Es lo que hablamos con el tema del hype. Hay que recuperarlo, hay que hacerlo bien. Hype. Hype bien. Bueno, pues nada, chicos, gracias a todos por haber estado con nosotros hoy en el programa. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Tony, de verdad. Gracias, Jum. No, gracias a ti, David. De nada, Jum, gracias a ti. Eres majísimo, de verdad. Y bueno, cambiamos más de set que una serie de Antena 3, la verdad, pero estamos bastante contentos con... Mediaset. Perdón. Mediaset es lo que ponen cuando va a grabar un anuncio, Calcedonia. Pero bueno, que nada, chicos, que gracias por venir para estar con nosotros un día más en el programa en Funny Games. La verdad es que es un verano donde no hay E3, pero sí que hay 3 que os rienan el día con E. E, E, E. Cuidaros mucho y... Lavad las manos. Que ese virus dispara flechas como ya bien ha compartido la Policía Nacional hoy. ¿Vale? Gracias, chicos. Chao. No sé si habéis visto el vídeo de la Policía Nacional. Sí. No, pero no, a mí me has pillado de nuevas. Hostia, yo que...